Si tú me llamas, nos vamos pa' mi casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama. Si tú me llamas, nos vamos pa' mi casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama. ¡Stop! ¡Olé! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!